hola que tal mis queridos amigos del youtube estamos aquí en su canal green energy punto solar les damos un saludo muy cordial a todos los suscriptores toda la gente de la república mexicana todo latinoamérica y los que nos visitan en la unión americana muy bien bueno en esta ocasión vamos a construir un amplificador desde cero este amplificador ya tiene dos vídeos previos uno donde analizamos las cuestiones de la tensión y también hacemos los cálculos correspondientes de las capacitancias que deberá llevar este amplificador puesto que vamos a unir estos dos transformadores para sacarles 800 watts a cada o sea 1600 watts de potencia entre ambos transformadores los transformadores son diferentes uno es de mayor capacidad que el otro pero tienen casi la misma tensión de salida por lo tanto los vamos a unificar en algo más o menos así todavía estamos discerniendo esta parte así es que no es el diagrama que vamos a utilizar o al menos todavía en este momento no estoy completamente seguro pero bueno estamos trabajando en ello primera parte de este vídeo en donde les voy a mostrar toda la construcción de este amplificador de 800 más 800 que tiene corazón de arroba ingeniero castillo y cristian tutoriales la vamos a hacer con respecto a que ya llegaron los disipadores que vamos a utilizar que llegaron nuestros disipadores nuevos entonces vamos por nuestros disipadores damas y caballeros los tienen nuestro amigo el buen cristian tutoriales bueno mis queridos amigos primero que nada vamos a continuar con el vídeo estamos aquí con el buen cristian tutoriales que tal amigos lo tenemos detrás de las cámaras bueno ya llegaron los disipadores aquí están en cajita por aquí les voy a dejar la descripción de un vídeo que grabó el buen chris en su canal se les hace una invitación a todos los que vayan a ser amplificadores oa todos los que tengan la necesidad de comprar este tipo de disipadores en una página que se llama disipadores de calor a tu medida disipadores de calor a tu medida de acuerdo entonces por ahí hicimos un vídeo el buen chris y yo en donde les enseñamos cómo comprar por internet disipadores para sus amplificadores de la misma manera en la que lo hicimos nosotros para poder ajustar las necesidades de nuestro trabajo ok que vienen bastante bien envueltos y protegidos con esto me voy a divertir al ratito vean que están muy bien hechecitos muy bien pulidos muy bien terminados no sé y no estoy completamente seguro de que un transistor teo 3 que para aquí no cabe es en el que sí bueno para aquellos que quieran hacer un amplificador con transistor de tipo ficha o teo 3 el disipador que sigue el número que sigue en la página de internet que está por aquí aquí se las pongo ya se puede utilizar para poner transistores de ficha o tipo teo 3 aquí en medio bien este no lo vamos a usar para tipo teo 3 lo vamos a usar para poner nueve transistores aquí y nueve transistores acá semiciclo positivo y semiciclo negativo en ambos el ventilador va a ir de este lado y le vamos a poner aquí una adaptación con un cartoncito para que el canal de aire penetre con mayor fuerza y tenga el enfriamiento correcto que necesitan estos disipadores para la potencia que pretendemos manejar en nuestro amplificador ok bueno pues ahí está cristian tutoriales greener y punto solar y por aquí está la página de internet donde compramos esto también aquí está la descripción del vídeo donde mi buen amigo cristian les enseña y aparte de todo les está regalando un descuento del 20% un descuento del 20% para la compra de este tipo de material de acuerdo bueno pues vamos a ver al señor cris a ver qué quiere agregar bueno amiguitos pues ya vieron que si es seguro que llegue su material que piden aquí con este disipadores de calor a tu medida ya llegó están bastante bastante bien son los que nosotros utilizamos para nuestros amplificadores y pues nada espero que les guste suscríbanse y denle like al vídeo y compartan compartan porque es importante ya también quieres tu plaquita de 100 mil a claro ya llevo 10 mil 700 ya llevas el 10 por ciento ya ya casi bueno es queridos amigos del youtube bueno ya avanzamos un poco en la construcción ya tenemos por completo nuestros disipadores bien sabrosones ok 9 y 9 damas y caballeros ya está reforzada la salida del parlante o la salida de las bocinas este es el colector por aquí corre veces menos veces más de este lado igual veces más veces menos ok éstas las vamos a poner así tal y como van hoy están mis queridos amigos del youtube bueno ya tengo mis tarjetas buster ya están completas ya tengo mi tarjetita para la protección por ahí andan los relevadores ya está todo listo ya nada más nos falta un potenciómetro la siguiente parte que me queda que me queda por resolver es esta cómo montar los capacitores entonces generalmente ustedes han visto que hacemos esto pero a mí nunca me ha gustado esto esto no me agrada esto no me gusta a mí sobre todo porque de algún modo expones el aparato teniendo lo teniendo así los capacitores esto es una situación que compromete que si le cae algo adentro al amplificador puede haber un corto en cualquier momento esto es más riesgo entonces como no me gusta esto me di a la tarea de diseñar una plantilla para poder colocar mis capacitores tengo así ya después les muestro cómo está el diagrama ya se los muestro en el pizarrón en el siguiente vídeo ya les muestro todo el ensamble con el diagrama no de cómo vamos a conectar todo cosa por cosa bueno entonces tengo mis separadores hice mi plantilla y perforé en mi placa de cobre para poder tener mis capacitores entonces aquí ya nada más me falta dividir en esta línea del medio y en esta otra línea del medio para que me quede bcc menos gnd y bcc más de acuerdo bueno mis queridos compañeros posteriormente le voy a hacer sus perforaciones para poder montarlo y atornillarlo que quede bien fijo para que no haya problema bueno pues acompáñenme porque continuamos con esto y vamos a empezar a montar ya en el gabinete y al último pues ya explicamos todo lo que tengamos que explicar de las conexiones continuamos cómo vamos a conectar nuestros transformadores lo primero que voy a hacer va a ser conectarlo al foco porque conectarlo en el foco me da pues la seguridad de que si hago algo inadecuado o indebido este no voy a dañar nada verdad entonces necesito un multímetro ahí está mi multímetro lo tengo en alterna en el rango de 200 volts la corriente alterna a través de este cable hacia el amplificador y entra por acá primero pasa al fusible y del fusible viene con este cable blanco y llega al interruptor sale del interruptor cuando yo lo acciono sale del interruptor cuando yo lo acciono y viene a la otra pata devanado primario de ambos transformadores entra en esta otra parte del devanado primario entonces le voy a poner aquí en una parte del multímetro y el otro lo voy a poner acá ahí está ok y lo tenemos en alterna que está en cero y cuando yo lo subo ahí tenemos los 110 y por acá tenemos nuestro foco pues poca corriente de consumo no la corriente de magnetización está bien para ambos transformadores pues esa es la primera parte de la conexión ok ahora vamos a la segunda parte de la conexión la siguiente parte de nuestra conexión lo voy a dejar así para ver que en todo momento tenemos la conexión correspondiente la siguiente parte es esta la que corresponde a los devanados secundarios entonces estos dos representan el gnd entonces los voy a unir voy a tocar este y si la luminosidad del foco sube quiere decir que está en corto bueno no está en corto precisamente está desfasada la salida o que no es correspondiente no y si pongo aquí incrementa un poco el consumo del foco bueno entonces ahora voy a poner aquí en el gnd y vamos a poner aquí en esta parte de la alterna y esto lo hago para para evitar algún daño entonces si yo me equivoco al conectar el foco se enciende de manera muy intensa pero cuando conecto debidamente el foco tiene su pues intensidad moderada no tiene una intensidad un poco fuerte porque pues la corriente de magnetización es grande no para ambos transformadores eh tiene una salida de 29.029 porque estamos conectados con el foco entonces eso le provoca una cierta caída de tensión no ahí está 29.029 le provoca una cierta caída de tensión no incluso si medimos acá este tampoco tenemos los 127 pero es por el circuito del foco eh o sea no vayan a pensar otra cosa ya cuando lo conectas a la corriente normal pues ya no hay ningún problema bueno eh esta es la parte que más eh nos importa la conexión de los transformadores ¿por qué? para evitar algún daño en los trafos ¿no? para evitar alguna situación que que vaya a estar equivocada 29.029 entonces si hay algo aquí mal automáticamente vean como se dispara la intensidad la incandescencia del foco entonces pues ahí ya está conectado de manera debida y correcta nuestro eh nuestros transformadores están en paralelo tanto en la parte del devanado primario como en la salida del devanado secundario ¿ok? voy a poner dos cables aquí porque uno va a ser para cada puente este lo voy a utilizar para un puente y este lo voy a utilizar para otro puente rectificador y del otro lado igual y entonces así de esa manera tengo los dos transformadores y voy a poner dos puentes igual eh con la misma conexión para que la corriente se reparta entre los dos puentes que no tengamos la salida de corriente a través de un solo puente rectificador porque pues es una corriente grandecilla son 20 amperes los que tiene que usar constantemente el rectificador entonces pues uno puede soportarlo ¿no? en este caso voy a meter eh dos de 50 amperes uno solo de 50 amperes podría soportarlo pero en la práctica pues ya hemos visto que a veces no no soportan la corriente entonces para evitar alguna situación pues vamos a ponerle los dos puentes bueno mis queridos amigos pues estamos en esto bueno mis queridos amiguitos del youtube así quedó la repartición de nuestro super amplificador ya no tiene nada que ver con el cooper pero te de hacerle las mejores adaptaciones posibles eh me falta peinar los cables para que no digan por ahí de sus comentarios que no tienen nada que ver ¿no? que pues aquí está 18 transistores por canal 9 y 9 aquí están sus ahí está su banco de capacitancias decidimos meterle 8 capacitores de 100 volts a 10 mil micro faradios recuerden que por ahí por ahí por el cálculo necesitábamos creo que 30 34 mil 30 mil este micro faradios pero pues tenemos 40 mil por cada lado entonces la fuente ha de haber quedado como con un 0.25% de distorsión es una fuente excelente ¿no? y el mejor filtrado que tenga pues es mejores características y mejor desempeño para el aparato bueno pues la repartición quedó así este aquí están las placas buster se alcanzan a ver perfectamente acá está la otra su circuito de protección ahí están sus dos eh relevadores los relevadores los metí justos se supone que nosotros tenemos una característica de salida de 20 amperes entonces el relevador tiene que estar en la zona límite de la salida para que sea una protección porque no tiene caso meterle el relevador desde 30 amperes la salida va a ser de 20 y cuando hay un corto o algo así nunca se va a proteger ¿no? nunca se va a quemar el relevador entonces la idea es que se queme el relevador le hice ahí un pequeño ajuste con el potenciómetro lo bajamos para que tenga una característica de mayor corriente entonces pues se vuelve mucho más sensible bien me falta ya lo dije me falta peinar los cables terminar de apretarlos con los hinchos y todo eso para que quede bien parejito y bueno damas y caballeros pues ya es todo ¿no? ahí está ahí están sus complementos de la red de Sobel acá está acá está la otra parte vamos a hacer la prueba para contarle las características del relay y a ver en cuántos segundos quedó vamos a observar esta parte de aquí a ver cuántos segundos tarda ¿no? entonces uno dos tres cuatro ahí está cuatro segundos y ahí está ochenta punto siete y de este lado ochenta punto siete ambos ambos ambas tensiones negativas ahora vamos aquí a la tensión positiva ochenta punto siete ahí está ochenta punto seis siete perfecto bueno nuestras tensiones de salida pues son correctas son ideales ambas son iguales ahí está en cuatrocientos sesenta y cinco milivolt cuatrocientos sesenta y tres cuatrocientos sesenta y cuatro ahí está cuatrocientos sesenta y seis